Para explicar la operación de multiplicar enteros, tendremos que recurrir primero a explicar la multiplicación de números naturales. Recordemos que los naturales son siempre positivos. En consecuencia, cuando representamos la operación de multiplicar dos números positivos, hemos siempre utilizado el signo de la multiplicación, que es una especie de letra X. Pero cuando vamos a trabajar con los enteros, vamos a utilizar como separador de multiplicación el mecanismo de encerrar los factores entre paréntesis. ¿Por qué los números tienen signos? Por ejemplo, si multiplicamos los dos naturales, 3 por 2, el resultado va a ser 6, otro número natural. En este caso, estamos multiplicando dos enteros y tenemos que comenzar multiplicando los signos. Cuando multiplicamos un signo positivo por un signo positivo, el resultado es de signo positivo. Luego procedemos a multiplicar los números. 3 por 2 nos da 6. Los dos resultados son idénticos, solo que en el conjunto de los números naturales, como todos los números son positivos, no se acostumbra a estar indicando constantemente que el número es positivo. En el caso de los enteros, aunque también se puede recurrir al mecanismo de no representar el signo positivo delante del número, cuando el número es el primer dato en la operación, sí tenemos que aclarar que estamos teniendo un número positivo que se ha movido a la derecha del cero. El caso más sencillo de esta operación es cuando vamos a multiplicar dos números enteros. El primer caso es cuando tenemos dos enteros positivos. Vamos a utilizar la siguiente regla. Si los números que se están multiplicando tienen el mismo signo, el resultado será positivo. Y el resultado numérico es la multiplicación de los dos factores. 2 por 3, 6. En este otro caso tenemos dos negativos. Un negativo multiplicando a un negativo. Al ser dos datos del mismo signo, el resultado es positivo. Y el resultado numérico será 2 por 3, 6. De acá se desprende una regla para multiplicar enteros que dice que cuando los factores tienen el mismo signo, el resultado es de signo positivo. La siguiente regla es cuando los dos factores tienen diferente signo. Por ejemplo, un positivo por un negativo o bien un negativo por un positivo. Cuando los números que se están multiplicando tienen diferente signo, el resultado es negativo. Y luego la multiplicación de los datos numéricos 2 por 3, 6 negativo. 3 por 2, 6 negativo. Cuando vamos a multiplicar tres enteros, debemos hacer un conteo de signos. En este caso tenemos todos los datos positivos. Cuando todos los datos son del signo positivo, el resultado será positivo. Y será la multiplicación escalonada de los datos. 3 por 2 nos va a dar 6. Y 6 por 1 nos va a dar 6 nuevamente. Aquí el resultado será 6. Cuando los signos son negativos, todos los signos son negativos, multiplicamos de preferencia primero los signos. Entonces vamos a ver, dos negativos nos dan positivo y un positivo por un negativo nos da negativo. El resultado es negativo. También podemos recurrir a otro mecanismo, que consiste en contar cuántos signos negativos hay. Tenemos uno, dos, tres signos negativos. Si la cantidad de signos negativos es impar, es decir, un signo, tres signos, cinco signos, siete signos, etc. Una cantidad impar de signos negativos en la operación, el resultado será negativo. Y el resultado numérico se saca escalonadamente. Tres por dos, seis. Y seis por uno, seis. El resultado en este caso es menos seis. Ahora tenemos que volver a contar los signos negativos. Aquí solo tenemos uno. Y en consecuencia, uno es un número impar de signos negativos. Por lo tanto, el resultado será de signo negativo. El resultado numérico será escalonado. Cuatro por dos, ocho. Por tres, veinticuatro. Siguiente caso, contamos cuántos signos negativos hay. Uno, dos, tres. Tres es un número impar y por lo tanto el resultado es negativo. Y el resultado numérico será ciento veinte. Negativo. Veamos estos dos casos y anticipemos el signo. Contemos cuántos signos negativos hay. Uno, hay dos signos negativos. Si la cantidad de signos negativos en la operación de multiplicación es un número par, dos, cuatro, seis, etc. Un número par de signos negativos, el resultado será positivo. Y el resultado numérico, escalonadamente. Cuatro por dos, ocho. Por tres, veinticuatro. Siguiente operación. Para abreviarnos todos los esquemas, contamos cuántos signos negativos hay. Uno, dos. Solo hay dos. Es un número par de signos negativos. Entonces el resultado va a ser positivo. Y luego el resultado numérico será la multiplicación escalonada. Cuatro por dos, ocho. Por tres, veinticuatro. Por cinco, ciento veinte. Vamos a hacer un resumen para las leyes de signos para multiplicar enteros. Para dos números tenemos el caso de los signos iguales dan positivo. En caso de signos distintos nos van a dar negativo porque solo son dos números. Cuando vamos a multiplicar más de dos factores o vamos a tomar más de dos números enteros, seguimos la siguiente regla para determinar el signo de la respuesta. Si todos los datos son positivos, el resultado es positivo. No hay mayor cosa que discutir. Si al contar la cantidad de signos negativos en la operación vemos que es una cantidad par, dos, cuatro, seis, etc. El resultado va a ser positivo. Si al contar la cantidad de signos negativos vemos que es una cantidad impar, uno, tres, cinco, siete, nueve. Entonces el resultado va a ser negativo. Estas son las leyes de signos para multiplicar enteros. Gracias. 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 Gracias por ver el video.